Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 16 de Agosto, Evangelio según San Mateo, 19, 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, Por la dureza de su corazón, Moisés permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Discusiones graves y delicadas ha suscitado la ley sobre el reconocimiento de las uniones homosexuales como matrimonio. Ciertamente debemos un respeto en su dignidad a las personas con preferencias sexuales diferentes, y se tendrán que buscar leyes y caminos que protejan sus derechos y ayuden a parejas estables de hecho. Pero eso no se puede llamar matrimonio. Las dos lecturas de este día nos proponen una imagen del matrimonio, que dista mucho de lo que ahora pretendemos configurar como matrimonio. Ezequiel recuerda la alianza eterna que hace Dios con su pueblo. Ciertamente Israel en muchas ocasiones olvidó esta alianza y se prostituyó. Quebrantaste mi alianza, le dice el Señor. Pero él se mantiene fiel a esa alianza y propone una nueva. Este es el sentido del matrimonio, y no solamente uniones de conveniencia o de placer, sino compromiso serio de dos personas que juran y tratan de cumplir un amor estable. Parejas de hecho, amor libre, divorcio y salvapor están destruyendo a las familias y propiciando graves heridas en los hijos que crecen en la inseguridad y en los complejos que acarrea un divorcio. El mismo Jesús en una sociedad que desprecia a la mujer y que la considera como un objeto, propone la fidelidad de la pareja como un principio original que se ha ido perdiendo con el tiempo. La fidelidad y la estabilidad de la familia, las nuevas formas de familia propiciadas por la migración, las madres o padres solos, son retos que nos cuestionan y nos llevan a buscar nuevas soluciones donde podamos tener el hogar como una célula y una escuela de amor y protección. Las situaciones de trabajo o estudio, los desplazamientos y las ausencias no deben ser pretexto para descuidar la fidelidad de la pareja. Debemos mirar el ejemplo del mismo Señor que busca superar la infidelidad de su esposa Israel y que le profesa un amor fiel. ¿Qué podremos hacer por nuestras familias? ¿Cómo vivir la fidelidad en el mundo de hoy? ¿Qué dice el Señor a nuestras familias? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.